¿Cómo tiene la palabra el diputado Ariel Rauschenberger? Gracias, señor presidente. Estamos haciendo historia en la democracia argentina, como aquí se dijo. La pandemia nos ha impuesto una nueva modalidad para sesionar y la tecnología y la voluntad política de los distintos bloques permiten llevarlo adelante. Y en esto, por supuesto, con algunas dificultades, no ha sido fácil llegar a esta instancia. Y en eso quiero agradecer especialmente a usted, como presidente de la Cámara, por el empeño que ha puesto en que esto así sea, y también a todos los trabajadores de la Cámara que también han puesto lo mejor de sí. Es en el marco de esta pandemia en la cual muchos trabajadores y trabajadoras se han puesto la camiseta al hombro, están en el frente de batalla para llevar adelante con vocación, arriesgando su vida, con compromiso, esta pelea. Y celebro también justamente que sean los dos primeros proyectos de ley que vamos a tratar en una sesión especial histórica, aquellos proyectos destinados a generar condiciones de cuidado y de protección para estos trabajadores que son, son aquellos que nos han permitido y creo que tienen que ver mucho en que hoy la República Argentina es puesta como modelo, como ejemplo, en el tratamiento del virus. Estos trabajadores que los tenemos que cuidar siempre, pero hoy más que nunca. Quiero manifestar el temario, el temario enuncia una serie de temas, pero bueno, el puntual es el proyecto de tratamiento sobre beneficios especiales por el punto de vista impositivo en el impacto a las ganancias y para las personas, el personal de salud, actividad migratoria, actividad de la donera, las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, todos aquellos que también han hecho un muy buen trabajo para cumplir con las disposiciones del aislamiento social y preventivo en el marco de la obligación de preservar la salud. Yo voy a desplazarme brevemente sobre un proyecto que aportamos desde nuestro bloque, junto a los diputados Melina de Luz y Hernán Pérez Araujo, sobre el impuesto a las ganancias con el objetivo de reconocer a aquellos trabajadores que están altamente comprometidos y expuestos en la lucha con el COVID-19. Las guardias que llevan adelante el personal médico, personal operativo, auxiliares, técnicos, tanto en el sistema de salud público como privado, están alcanzados por el impuesto a las ganancias actualmente. Lo que planteamos en el proyecto es que no paguen ganancias mientras dule la pandemia. Aquí se ha hablado de seis meses, en realidad son siete meses, desde el primero de marzo al 30 de septiembre de este año, y lo entendemos como una medida que alivie a estos trabajadores y que es como un reconocimiento adicional a aquello que ya se le está dando, que se le está brindando el apoyo público, los aplausos cotidianos, aplausos que hacemos propios desde este recinto virtual, pero que a su vez queremos hacerlo en una acción concreta y un aporte desde la Cámara en que los trabajadores perciban las guardias sin tener ningún descuento por el impuesto a las ganancias. También queremos que el bono que dispuso el Gobierno Nacional esté aceptado del impuesto y ya está cerrando, señor presidente. Y decirle que estamos tratando proyectos que no pueden demorarse, que desde nuestro bloque vamos a acompañar, reconociendo como siempre acciones concretas y positivas para aquellos que están asumiendo el mayor compromiso en la lucha contra el virus. Tenemos un camino trazado por nuestro presidente con el respaldo de prestigiosos científicos y con el acompañamiento de toda la sociedad que nos da la seguridad de que estamos por el camino correcto. Venimos a sesionar con el ánimo de aportar, de tomar medidas que permitan cuidar a los que nos cuidan, de proteger a los que nos protegen, porque de esta manera nos cuidaremos todos y de esta manera nos protegeremos todos en una Argentina unida. Gracias, señor presidente. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel.